R de Éxito, episodio 562. Pero en la medida en que tus resultados vayan mejorando, debes de ir mejorando tus estándares para que seas competitivo contra el mundo. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Santiago Botero desde Barranquilla, Colombia. Santiago, ¿listo para la parrilla? Gracias por la invitación. Santiago Botero Jaramillo es ingeniero agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana de Honduras con máster en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Internacionales de Costa Rica. CEO fundador de FinSocial, una compañía profesional especializada en originación, fabricación y administración de cartera de créditos por descuento de nómina, ofreciendo soluciones financieras por medio de créditos asequibles, rápidos y efectivos. ¡Wow! Santiago, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una premisa, hermano. Algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, del ser humano. Queremos conocerte un poquito más hoy. Mira, yo pienso que algo que te faltó y que no dice, digamos, es que soy una persona con alma de niño, soy un soñador que en el fondo de su corazón busca ser un vehículo por medio del cual Dios haga milagros y que mi parte, digamos, como emprendedor, nace vendiendo paletas en un carrito en Estados Unidos, que es algo que mucha gente no conoce. Y algo bien particular, que la gente siente que para ser exitoso tiene que uno haber sido perfecto. Y yo soy una persona disléxica. Yo desde joven era zurdo, me cambiaron a la mano derecha y eso me generó, digamos, un trauma, entre comillas, en la cabeza, donde mi forma de ver las cosas es más a través de imágenes que a través de eso simplemente leer. Soy malo memorizando, todo lo tengo que decir desde el corazón. Ahora, Santiago, vamos a recorrer tu jornada de emprendimiento y tu historia y todas esas cosas que vas a compartirnos. Pero retrociendo un poquito el tiempo, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito, Santiago, de pequeño, de niño, que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, hermano? El plato favorito siempre era la pizza. Cuando era pequeño, mi papá es ganadero y yo le decía al administrador que yo cuando heredara de mi papá iba a vender estas fincas y iba a montar una cadena de pizzas. Entonces, yo siento que mi plato favorito siempre ha sido la pizza. Y tienes una favorita, porque una de mis favoritas lleva piña, anchoas, jamón y queso. La tuya. De jamón y queso. Yo no como verduras. Ah, bueno, qué bien. Ahora sí, Santiago, entrando en tu genialidad como emprendedor, ¿verdad? Si tuvieras que sacar una ficha, Santiago, y decirme, mira, Alex, mi mayor fortaleza en los negocios como emprendedor de esta era, en este momento, es esta. ¿Cuál sería? Yo pienso que mi mayor fortaleza es trabajar 24-7, ser una persona comprometida con lo que hace, que busca la excelencia. Yo no trabajo, juego a ser el número uno y siempre ir pensando en la reinvención, en que siempre debo innovar. Yo siento que la fórmula de uno poder contrarrestar la competencia es con la innovación continua. Entonces, esa ha sido mi alba bajo la manga. Hablando un poquito de tu negocio, explícanos, cuéntanos un poco en qué consiste tu modelo de negocio, ¿verdad? Exactamente. ¿A quién sirves? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿Y cómo generas ingresos hoy? FinSocial es la fintech más grande de Colombia. Nuestra compañía nace préstandole dinero a profesores del sector público y a pensionados. Ese es su core del negocio inicialmente. Después pasa a un nicho en medio de la pandemia también ayudando a emprendedores, a gente que quiera realmente montar su propio negocio. FinSocial desarrolla una unidad de crédito para esas personas. Nosotros somos una compañía no regulada, no captamos dinero del público. Entonces, nosotros nos fundíamos con la banca, colocamos los créditos y nos ganamos una intermediación entre el valor de la banca, de la tasa de interés, más el otro, más el valor de originado. Entonces, esa es nuestra fórmula de generar ingresos. Somos como un banco, pero sin captar plata. Ahora, ¿cómo se te ocurrió esto? Tú sabes que nosotros tenemos en este cerebro una máquina de generar 500.000 ideas por minuto, ¿verdad? Pero no las hacemos todas. ¿En qué momento se te ocurrió esto y te casaste con ella y dijiste, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. FinSocial. Cuéntame esa historia. Yo soy ingeniero agrónomo, una cosa completamente distante del sistema financiero. Mi familia es el distribuidor más grande de motos de Colombia y el negocio, mi papá llegó a tener 250 almacenes de motos y en ese negocio de las motos el negocio es prestar dinero. Más que vender la moto, es un vehículo por medio del cual uno le presta dinero a la gente que le vende la moto. Yo llego a Colombia a los 30 años después de haber estudiado en Honduras, Costa Rica, haber emprendido en Estados Unidos y cuando llego a Colombia me ponen a manejar una marca de motos que nadie conocía que se llama AKT y yo desarrollé esa marca en toda la costa. Yo fui su primer distribuidor y bajo esa tesis ahí me di cuenta de lo que realmente me apasionaba a mí era el prestar dinero porque el prestar dinero es una fórmula de ayudar a las personas a hacer sus sueños realidad y estando en esa industria conocí que la gente le prestaba a profesores y pensionados entonces yo hacía créditos en las motos de 24 meses que eran a corto plazo me tocaba salir a cobrar y bajo la otra figura que era prestarle a profesores y pensionados a través de descuento de nómina podía llegar a prestar a 76, 90 meses hoy en día presto a 144 meses y un mercado 500 veces más grande o sea porque el mercado potencial que yo tengo es cercano al millón y medio de personas entonces por eso tomé la decisión de arrancar esta compañía en el 2012 con 15 guerreros hoy en día nuestra compañía tiene más de 700 socios así llamo hoy en día mis empleados y estoy en 29 ciudades entonces ha sido un salto bastante interesante nueve años atrás y ya no tienes que salir a cobrar y ya no tengo que salir a cobrar me pagan en el tema de la pandemia y compañías de las que mejores rendimientos ha tenido en el tema de la cartera que bien que bien ahora fíjate después que te decides lanzar en esta idea verdad en este emprendimiento normalmente es una montaña rusa hay retos hay intentos fallidos ¿cuál fue tu mayor reto? ¿cuál fue a lo mejor el momento una situación difícil que hayas enfrentado que a lo mejor te haya dolido ¿por qué dolió? ¿y cuál fue la mayor lección que tuviste que te quedó? cuéntanos esa historia yo por ejemplo tengo una filosofía y escribí un libro en medio de la pandemia que es volviendo las tormentas en bendiciones y realmente el COVID yo no lo llamé coronavirus sino coronavirus como buscaba de alguna manera que fuera una oportunidad en el tema de emprendimiento como uno va aprendiendo como ser humano a lo que se está enfrentando porque ¿qué es un emprendedor? un emprendedor es una persona que no le paga para trabajar paga para trabajar que ese es el costo de la inversión es una persona que tiene que trabajar 24 7 y que sabe que el primer día del mes el último salario que se paga es algo bien bien interesante que deben de considerar las personas que quieren emprender pero tiene una satisfacción gigante y es los resultados una empresa se vuelve como un hijo para los emprendedores este tema del emprendimiento realmente no son crecimientos lineales no es no es que uno siempre está bien o siempre está normal las empresas tienen subos y bajas y eso demuestra que uno está vivo porque esto es dinámico uno de los mayores retos que yo tuve fue que yo siempre he buscado una compañía que fuera muy profesional con los mayores estándares yo fui la primera compañía calificada por Fitch Rating como administrador que no era regulada por el sistema financiero siempre traté de montar mis mejores estándares y en 1016 o 2015 hay una pirámide en Colombia que se constituye de libranzas y hace una cantidad de abusos a gente inocente que que fondeaba libranzas cuando estalla esa bomba de tiempo yo particularmente dije a mí no me va a pasar nada porque yo he montado unos anillos de seguridad muy estructurados yo lo hago todo a través de un patrimonio autónomo mi compañía es completamente transparente pero sorpresa como esa pirámide hizo tanto ruido en el sistema financiero la superintendencia bloqueó a los bancos que eran una de mis fuentes de fondeo que no podían fondear originadores que no estuvieran digamos todavía avalados por la superintendencia financiera entonces realmente me me generó un problema gigante porque yo como no puedo captar dinero del público entonces yo originaba y lo poquito que originaba quién se lo podía vender en ese momento tenía 220 empleados en la compañía yo no sé si te darás cuenta pero soy bastante creyente en Dios y creo que es mi aliado y mi socio en ese momento me fui para para la iglesia me arrodillé y le dije a Dios mire yo me siento en este momento como Moisés usted me abre este océano o nos vamos a ahogar 220 personas y literalmente fue así como un milagro de Dios llegó un banco que quería originar cartera segura que estaba pasando por un momento difícil que vio el potencial que tenía fin social y de un momento a otro me dijo venga yo lo apoyo pero eso me costó sangre porque me acuerdo en un mes de 220 tuve que despedir 80 personas claro y ya tenía plan de desmont le digo algo para las personas que nos gusta ayudar a la gente que construimos empresa porque sentimos una responsabilidad hacia los empleados hacia los clientes hacia los inversionistas y hacia la comunidad que es a lo que impactamos directamente es un golpe duro entonces ahí fue uno de mis primeros aprendizajes ¿cuál sería la lección o la gran lección que te quedó de ese evento? la gran lección es la misma que apliqué en el coronavirus que en el momento de crisis hay dos tipos de personas los que se ponen a llorar y los que venden los pañuelos y yo decido por vender los pañuelos ahí está mi gente de éxito escucha las palabras de Santiago Botero Jaramillo eso es puro concentrado de proteína mental ahora el momento más sabroso escoge uno que te haya puesto esa sonrisa te estoy viendo de oreja a oreja ¿qué pasó hermano? ¿qué te puso tan feliz? uno en particular de los momentos más felices que me ha dado la vida digamos en mi compañía yo creé una fundación y en medio de la pandemia impactamos en más de 3 millones de dólares a la gente más necesitada en el 2020 y eso me dio mucha alegría pero algo que me sacó me sacó lágrimas es que yo cumplo años el 5 de abril y el regalo que me tenían mis empleados era que le estaban construyendo una casa a la persona que barre en nuestras oficinas en beneficio a mi regalo de cumpleaños me encantó porque estoy ayudando a la gente a aprender a ser generosa y que ser generoso es un buen negocio entonces la vida la vida lo bendice a uno claro que emocionante que sabroso se siente y se me enchina la piel de escuchar el cuento de imaginarme esa situación allí el sentimiento que hay detrás de todo eso ahora te pregunto Santiago ¿te gusta el picante? si me gusta el picante le pones picante a las empanaditas a la sopa a las yaco ¿qué le pones picante? le pongo picante a las alitas de pollo que me encantan bueno pues prepárate hermano porque ahora viene la ronda picosa si te gusta lo que has escuchado hasta ahora no te puedes perder la ronda picosa pero antes haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días mi gente de éxito ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia promover tus productos servicios y tu marca pero no sabes cómo empezar hoy tengo un regalo para ti visita curso de podcast gratis.com es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com empieza desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com éxito Santiago usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecha porque sentimos que nosotros somos los que lo sabemos hacer bien pero la verdad es que eso no funciona hay que ir soltando los sombreros e ir delegando para pasar al siguiente nivel ya conocemos una de tus grandes fortalezas tú puedes identificar objetivamente cuál es tu mayor debilidad como emprendedor que no se te da muy bien que no hablo perfecto inglés no hablas perfecto inglés una persona que admires que sigas que respetes que te gusta el impacto que está generando hoy en día en este mundo cuál sería admiro a Elon Musk una aplicación o una herramienta o una estrategia que usas en tu negocio que está aprobada te da buenos resultados y que quieras compartir con nuestra audiencia gente de éxito el sentido común sentido común tu siguiente gran paso cuál es ese proyecto que te quita el sueño hoy de manera positiva me quita el sueño no poder cada día dar más de mí para ayudar a más personas o generando empleo o impactando la sociedad el mejor consejo que has recibido hasta hoy sé que has recibido muchísimo uno que has practicado que lo llevas bien de cerca cuál ha sido piensa mal para que te vaya bien tu hábito de oro Santiago todos los días me levanto a las 5 de la mañana y le mando el evangelio a más de 2.000 personas qué belleza un libro que te haya impactado y que quieras recomendar bueno bonito y carito de David Gómez Gómez ay qué bien bueno bonito y carito de David Gómez estuvo aquí en receta del éxito y poder escuchar ese episodio que estuvo muy 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 bueno mi gente de éxito sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a audible o audible así que si aún no lo has hecho puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis recetadeléxito.com diagonal audiolibro Santiago llegamos al plato fuerte hermano de esta comelona esta es tu receta del éxito lo que todos quieren saber verdad cómo hacerlo y cómo lo hace exactamente eso es esto dice así fíjate somos el producto de todo lo que hemos hecho de todo lo que hemos vivido hasta hoy por un momento ponte en los zapatos de una de estas personas que están a lo mejor en un cubículo en un trabajo de 8 a 8 de 8 a 6 haciendo alguna de estas aplicaciones móviles que tiene todo bien pero tienen esa semillita del emprendimiento quieren lanzarse y están batallando para finalmente dar ese primer paso o ya empezaron y están consiguiendo los primeros obstáculos en esto del emprendimiento pero hoy te escucha aquí hablando con el chispeado vale en receta del éxito y dice wow esa historia de Santiago Botero es el empujoncito que yo necesitaba para dar ese paso o para no rendirme ahora que las cosas no están como yo quisiera te pregunto si se va todo Santiago pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy tú podrías enumerar los pasos claros específicos y prácticos que harías en los próximos 30 días si empiezas nuevamente hoy este día este año que harías en esos 30 días lo primero que haría identificaría qué es lo que yo estaría dispuesto a pagar para trabajar qué realmente es lo que me apasiona yo aquí en mi oficina tengo una frase que dice no trabajes juega a ser el número uno después de identificar qué es lo que me apasiona me lanzaría como un roadwire pero siempre con una filosofía piensa mal para que te vaya bien ten un plan B en caso de que las cosas no sucedan hay mucha gente que dice que uno no debe tener plan B porque el plan B no debería de ser un plan cuando uno está emprendiendo y en el fondo tienen razón pero cuando la vida de uno no es solamente de uno sino de unas personas alrededor de uno uno no puede ser tan irresponsable de por ejemplo fracasar y afectar a sus personas y dejarlas en la ruina o sea no tener por ejemplo de qué comer o de qué vivir cuando uno se lanza a una aplicación yo pensaría que para mí eso es lo más importante y otra cosa que también es muy valiosa y que para mí ha sido bueno el éxito que no venga acompañado de labor social y ayudar a las personas no tiene razón de ser y que ayudar a las personas paga el crear productos que sean sociales por ejemplo yo tengo una filosofía de mi empresa que a mí no me interesa la máxima rentabilidad me interesa rentabilidad mediana en mercados grandes y si estoy cogiendo la máxima rentabilidad es que le estoy quitando parte de lo que le debería dejar a mi cliente entonces me vuelvo débil en frente a la competencia y es que hay que trabajar 24-7 desgraciadamente la vida no es como la universidad donde son notas de 1 a 10 la vida es variable donde solamente un porcentaje de la gente progresa ¿qué significa eso? que si usted está trabajando duro pero se siente que ya es el número 1 o en fresco y se descuida la competencia puede que esté trabajando más fuerte que usted lo pase y lo haga perder dinero eso significa que nunca debe de bajar la guardia pero lo más interesante de todo esto y la gente dirá pero ¿por qué tanto dolor y por qué mejor no trabajar para una persona? no la satisfacción que uno tiene al ser emprendedor al ser empresario es inimaginable eso es como un hijo en el cual uno crea yo hoy tengo más de 16 empresas en las cuales he creado muchas con empleados míos porque lo que quiero es que ellos se vuelvan empresarios como creo en la gente y siento que la gente es lo más importante en las empresas mi objetivo es crecer y apoyar a la gente entonces yo pienso que yo haría todo eso en este momento y saber algo que es muy importante siempre se requieren de ángeles que le ayuden a uno de mentores de gente que te ayude en el recorrido creer que uno lo puede hacer todo es imposible y que siempre tienes que pensar en ir mejorando al principio no tendrás la plata para pagar el mejor contador o el mejor abogado pero en la medida en que tus resultados vayan mejorando debes de ir mejorando tus estándares para que seas competitivo contra el mundo otra cosa hoy que diría hoy en día que es algo muy importante y lo diría hoy que eso no lo pensaba hace 10 años hoy en día hay que montar empresas multipaís hay tipos de empresas las empresas que dan dinero y no valen plata las empresas que valen plata y no dan dinero y las empresas que valen plata y dan dinero es muy importante saber que existen esos 3 tipos de empresas y usted tiene que escoger cuál de las 3 quiere desarrollar yo escogí la tercera las que dan plata y las que valen plata de pronto no valen como otras que no dan plata y valen muchísimo por parte de la estrategia comercial pero hay que tener mucho cuidado con eso mi gente de éxito ahí está la receta completa de santiago botero jaramillo santiago estoy seguro que muchísima gente a este punto va a querer saber más de ti de fin social de lo que estás haciendo hermano cuál es la mejor forma de entrar en tu mundo de conectar contigo de saber más de ti luego una frase de éxito positiva que te guste y nos despedimos muy fácil para conectar conmigo mi mail es santiago arroba fin social punto seo y mi teléfono en colombia 3315722100 cualquiera me puede escribir un whatsapp que con mucho cariño le contestaré en el momento en que pueda y la frase de éxito es nunca trabajes juegase el número uno y ojalá seas un instrumento por medio del cual Dios haga milagros llevar a Dios siempre de socio en las empresas da resultados y se lo digo yo que he pasado por muchas batallas y he salido adelante santiago hermano que gustazo he disfrutado muchísimo esta conversación espero que mi gente de éxito también tanto como yo hay tanto que hablar sobre esto santiago sobre los negocios sobre el fin social sobre las cosas que tengan sentido que tengan valor que vayan más simplemente del número verdad del impacto que podemos causar mientras que estamos en esta dimensión hermano que no sea la última será hasta la próxima así es Alex muy querido y aquí siempre la orden y en lo que pueda ayudar a las personas que nos escuchen aquí tiene un amigo mi función en la vida es ser ese vehículo entonces a los que yo les pueda ayudar lo haré lo haré desde el alma gracias mil gracias mil santiago mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con santiago boteguro jaramillo visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe santiago botero jaramillo y vas a tener acceso a las notas de este episodio la transcripción el audio sus redes su página todo lo que nos comentó los enlaces que mencionó durante esta conversación súper interesante y sobre todo si historias como estas como la de santiago son las que hacen clic con tu realidad actual con tu realidad en el emprendimiento si estás a punto si quieres mantener la inspiración mantenerte motivado ¿verdad? dar ese paso que has postergado por tanto tiempo o no rendirte ahora que las cosas no están como quisieras haz clic en el botón de suscribirte a este podcast porque mi misión es traerte historias reales para que te lleves herramientas reales que funcionan recetas que funcionarían en esta actualidad mi gente de éxito será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizzo el chispeao ¿vale? mi gente de éxito quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia promover tus productos servicios y tu marca pero no sabes cómo empezar hoy tengo un regalo para ti visita curso de podcast gratis punto com es gratis donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast son 18 lecciones en vídeo directo a tu correo electrónico reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com empieza desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com éxito mi gente de éxito si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias ¿qué estás esperando? tengo el entrenamiento perfecto para ti el fundador de ClickFunnels Russell Brunson ha preparado un reto increíble One Funnel Away Challenge 30 días de entrenamiento enfocado donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto nuevamente recetadeléxito.com diagonal reto ¡Gracias! 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 Gracias.